Después de mucho tiempo estoy saliendo con un chico, un chico que está junto al frente de mí y me gusta bastante, es churro, es inteligente Anyways, la historia va en que es la primera vez que me encuentro con un hombre que yo siento que está súper atraído a mí pero que yo sé que a él le gustan las mujeres súper curvilíneas y con mucho que coger si ustedes me entienden Ha sido un poco desafiante el hecho de saber que tal vez él en serio sí desearía que yo tuviera las cosas más grandes Entonces, por más pequeño e insignificante que sea esa parte de mí en relación a todo lo que yo ofrezco como mujer y como pareja me han vuelto sentimientos un poco de inseguridad si tengo que ser totalmente sincera con ustedes porque yo sé y yo misma predico el hecho de que no tienes por qué sentirte insegura porque tú eres mucho más que tus boobs y lo soy y esta vez hace un desafío tener que recordar esta misma frase para mí misma porque yo sé que él está conmigo no solo por como yo me veo físicamente sino por quien yo soy, por lo que yo represento, por lo que yo tengo acá, por lo que yo tengo acá y por lo que yo ofrezco a el cariño, amor, lealtad, todo lo demás, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, cuando estemos en la intimidad yo a veces no se me pase por la cabeza que wow, él en serio tal vez sí desearía y tendría un poco más de vibración y es algo en el cual en este momento estoy batallando bastante porque porque claramente no voy a cambiar mi cuerpo por él o sea, en la vida, ¿me entiendes? y simplemente quisiera que él me dé más seguridad y me diga algo así como que claro, en verdad, o sea, sí yo tal vez preferiría es como que yo diga puta, tal vez sí me gustaría que tengas los apps más marcados o me gustaría que igual no sea más grande, no sé en fin, ¿cierto? pero yo acepto que no lo es y igual lo quiero así igual lo respeto, igual me siento extremadamente atraída físicamente también a él y quiero pensar que es algo así como eso quiero pensar que es algo que tal vez él desearía de alguna forma así como yo deseo que también tenga ciertos atributos físicos más grandes y tal vez no los tiene y eso no es un no es algo que porque no lo tenga no me siento atraída pero en fin eso es el así como yo estoy ahorita pensando para poder superar este miedo estoy comparándolo con algo que yo tal vez sí desearía que tuviera diferente sin embargo no es algo que cambia totalmente mi percepción hacia él y ahora simplemente es una cuestión de recordarme a mí misma esa historia para yo poder no tener ningún tipo de frustración o ningún tipo de estrés cuando esté con él físicamente, ¿cierto? así que nada querer compartir con ustedes mi forma de pensar que tal vez puede usted me ayudar a superar ese tipo de inseguridades miedos complejos porque al final de todo todo es interno, ¿cierto? yo también podría tomar la opción de hablar con él y decirle cómo me siento lo cual también lo he considerado pero yo siento que si yo le digo eso si yo le digo que yo sé que él tal vez desearía tal cosa él me va a decir no pero igual me gusta o lo que sea entonces como que no siento que va a realmente que su respuesta vaya a ser que mi sentimiento cambie más bien yo misma y lo que yo pienso y lo que yo siento va a hacer que esto cambie y puedo decir que la historia que me está contando a mí misma es la cual va a lograr que me pusiera más segura en estos momentos y te lo comparto para que tú también tengas esa seguridad ahora cuando tengas este tipo de experiencias I love you